¿De qué manera contribuye el diseño a moldear el mundo que nos rodea? ¿Cuál es la responsabilidad de los arquitectos, ingenieros, diseñadores industriales y gráficos frente a los retos que nuestra sociedad enfrenta? Desde el comienzo de la civilización, la intención por transformar nuestro medio ambiente constituye una de las fuerzas creativas más características jamás emprendidas por el hombre. El poder del diseño. Ideas que mejoran nuestras vidas. El crecimiento de las ciudades se ha acelerado vertiginosamente. Mientras que a principios del siglo XX, solo el 10% de la población mundial vivía en las ciudades, se calcula que en 40 años más, será un 75% de la humanidad quienes viviremos en la ciudad. El urbanismo es el arte de lo posible igual que la política. Pues el urbanismo sería prácticamente la vida en la ciudad. La ciudad es la expresión más acabada de las sociedades. La ciudad es un sistema, una estructura complejo, desde el punto de vista social, económico, ambiental, etc. Los habitantes para mí son el elemento más importante de la ciudad. Es la base de la ciudad, la sociedad. Fernando Green Castillo, miembro de la Asociación Internacional de Urbanistas, ISOCARP, ha publicado numerosos libros y desarrolla diversas investigaciones. Soy arquitecto. Estudié arquitectura aquí en la Universidad Nacional. Después estudié una maestría en arquitectura con urbanismo. Y posteriormente me fui a ser un doctor a la Universidad de Cornell en los Estados Unidos. Víctor Hugo Hoffman. Es doctor por la UPC España y maestro en urbanismo por la UNAM. Es también consultor independiente en estudios urbanos. Ahora es el encargado del plan maestro del rescate de la Merced. Decidí estudiar urbanismo porque me interesaba mucho entender qué era lo que pasaba en las ciudades. Qué generaba la condición de vida de las personas. Qué satisfactores se requieren para mejorar su vida. ¿Cómo deben de ser las ciudades contemporáneas? ¿Y qué incidencia tienen en su organización los especialistas del diseño urbano? ¿De qué se encarga el urbanismo? El urbanismo es el arte de lo posible. El urbanismo no es el arte de lo que debe hacerse, sino el arte de lo que se puede hacer, de lo posible hacer. Porque hay tantas fuerzas que intervienen en la sociedad para que las cosas pasen, que no necesariamente se hace lo que se debe hacer. Entonces tenemos que estar preparados para poder pensar que nuestras propuestas son posibles. Pero entonces es el arte de lo posible porque hay mucha gente que va a opinar. La sociedad en su conjunto opina sobre sus ciudades. Y entonces sería imposible que fuera la idea de una sola persona. El urbanismo es una disciplina, un arte, como ya dije, porque no es una ciencia. Muchas personas tratan o han querido vender la idea de que el urbanismo es una ciencia política, por ejemplo. No lo es. El urbanismo es una cosa, es un arte, porque hay que hacer las cosas. El urbanismo tiene que ver con el territorio, tiene que ver con el espacio, tiene que ver con las soluciones que nosotros demos en el territorio. Y desde luego estas soluciones pueden afectar o normalmente afectan a millones y millones de personas o a cientos de miles de gentes. Entonces yo creo que debemos de entender que el urbanismo es una ayuda a la sociedad si está bien planteada las soluciones, porque ordena procesos que por su naturaleza se desordenan. Es una disciplina interdisciplinaria en el sentido de que si bien es una, pero para el desarrollo de esta tienen que participar muchas otras. Cuestiones históricas, cuestiones antropológicas, cuestiones de psicología ambiental, cuestiones políticas, cuestiones legales, y que estas, como tantas otras, tienen que mezclarse entre sí para ser ciudad. Es decir, la ciudad no es solo un ente físico, no es solo un territorio físico, sino también es un territorio desde el punto de vista ambiental. Y también el medio ambiente no solo es la naturaleza, el medio ambiente también es la violencia, también es la posibilidad de desplazarte de un lugar a otro con tranquilidad, o de disfrutar de ese lugar o tener una situación o estado de confort en él. Que tiene que ver, por supuesto, el diseño, pero también tiene que ver estas condiciones, que como ya mencioné, no solo se manifiestan de manera física, sino también se manifiestan de manera intangible a través de una condición económica, una condición de pobreza. La pobreza no solo es económica, también puede ser alimentaria, puede ser en términos educativos, etcétera, etcétera. Y que eso tiene que ver en el territorio, tiene que ver con la ciudad, tiene que ser una cuestión cultural. El urbanismo tiene muchos instrumentos o muchas vías. En lo personal yo considero que hay tres que son las principales. Una, que es la planeación urbana, que es cómo planear el hacer las cosas de manera ordenada, de manera estructurada, de manera sistemática, pero por supuesto también flexible para adaptarse a las realidades de cada lugar. Por otro lado está la parte de la gestión urbana, es cómo se van a gestar las cosas, cómo se van a crear y cómo se van a llevar a cabo. Es decir, ya que tienes un plan de desarrollo urbano, cómo lo vas a ejecutar, cómo lo vas a implementar. Y después, aunado a esto, también se tienen muchas manifestaciones de diseño urbano. Pero es importantísimo tomar en cuenta que el diseño de la ciudad no se tiene que hacer en ningún momento de manera unilateral. Cómo diseñar una ciudad que beneficie a la población y tome en cuenta el punto de vista y necesidades de la población. Algunas ciudades son mejores que otras. La manera en la que operan incide en la productividad de una población y en el nivel de vida de sus habitantes. Pero, ¿de qué elementos se compone la ciudad? ¿Y cuáles son los más significativos? Este asunto de los derechos de la ciudad, plenos, son importantes, son muy importantes. Los ciudadanos, que somos todos los mexicanos, tenemos derecho al uso de los espacios públicos de manera plena. Derecho a la ciudad. Aquí hay un problema. Las ciudades se componen, por un lado, de espacios públicos y por otro lado, de espacios privados. Los espacios públicos son las calles, las avenidas, las vías de ferrocarril, las plazas, los jardines públicos, los parques, Chapultepec, todo ese espacio público. Y todo ese espacio, en su conjunto, en las ciudades mexicanas, ocupa 40 o 50% del territorio. Pero el otro 50% es espacio privado. Y ahí sí no se puede meter nadie. Las fachadas de los edificios. Es la piel de la vivienda, la piel de los edificios, que tiene que ver con el espacio público. Esa piel de los edificios sí tiene que ver con el derecho a la ciudad, porque sí creo que debemos de opinar de cómo debe de ser. Si nosotros hacemos edificios totalmente diferentes, disímbolos uno del otro, no logramos una armonía en la ciudad. Entonces sí podemos poner reglas sobre cómo incluso en el espacio privado podemos hacer que haya cierta armonía, porque la belleza también cuenta en la arquitectura, en el urbanismo, que es un tema olvidado prácticamente. Y también tiene que ver esto del derecho a la ciudad con la libertad plena del goce de los espacios públicos de todos los ciudadanos. Un lugar donde las madres puedan transitar con sus niños no por banquetas quebradas, sino por banquetas que están bien resueltas, que las gentes que necesitan sillas de ruedas o muletas o bastones puedan subir y bajar banquetas, plazas, parques. Eso es el derecho pleno a la ciudad, que se puede estar en cualquier lugar, cualquier persona. O es un derecho humano a una condición de vida en las ciudades, a una condición de vida donde las ciudades son inclusivas, donde la gente se puede mover en las ciudades, donde las gentes no van a ser discriminadas, donde van a poder acceder a servicios de salud, a servicios recreativos, a servicios culturales. De tener acceso a un espacio público, pero un espacio público como un hábitat. Tu hábitat no solo sea tu vivienda, sino tu hábitat sea de la zona en la que vives, la zona en la que trabajas. O sea, te identifiques con ella y todos los que pasan por ella la sientan suya y no la sientan ajena. Digo, si mencionan nombres de lugares de las ciudades, hay algunos de ellos donde únicamente se llega por automóvil. Las personas que llegan a pie se sientan ajenas a esas zonas. ¿Por qué? Porque incluso hay conjuntos habitacionales cerrados, donde no hay ventanas, donde si tú caminas, te asaltan o te pasa algo, pues nadie te va a ver. ¿Por qué? Porque no hay una permeabilidad visual, no hay una inclusión, integración, no hay una presencia visual de los vecinos, de la gente que está en los alrededores con ese espacio. Y quienes están en él, están en una condición de vulnerabilidad altísima. Y esto lo podemos ver en unas zonas, hay muchas zonas que no solo son de pobreza, sino también de alto nivel adquisitivo, donde se cierran es irónico. Y a lo mejor al interior generan cierta condición de seguridad, pero al exterior esos conjuntos, esos diseños urbanos cerrados generan una condición de inseguridad al exterior. Veamos dos ejemplos de proyectos precisos de cómo el trabajo del urbanista se ve reflejado en la realidad cotidiana y responde qué es el derecho a la ciudad. Hasta este momento he coordinado un pequeño laboratorio que le llamamos Laboratorio de Planación Urbana Regional de la Facultad de Arquitectura. En este laboratorio se hacen proyectos de investigación pura y hacemos proyectos también de investigación aplicada. El año pasado y este año hemos trabajado el tema de las densidades de población, por ejemplo. Un tema por demás fascinante porque en la Política Nacional de Desarrollo Urbano se habla de la necesidad de densificar, de hacer más densas las ciudades. Basado en las 59 zonas metropolitanas de México, la densidad media nacional es de 60 habitantes por hectárea. La ciudad con menor densidad cuenta con tan solo 35 y a la cabeza está la Ciudad de México con 136 habitantes por hectárea. Existe pues una relación entre tamaño de ciudad en términos de población y la densidad. En la medida en que aumenta el tamaño de la ciudad, aumenta la densidad. Entonces México, como es la ciudad más grande, 21 millones de habitantes, pues tiene una densidad muy alta. Una ciudad no muy grande, León, anda rondando en los millones de habitantes, pero tiene una densidad casi como la de Guadalajara o Monterrey. Pero hay ciudades que son muy grandes, como Puebla, por ejemplo, dos millones y medio de habitantes, pero que anda en los 60 habitantes por hectárea, en la media. Si alguien nos preguntara cuál debe ser la densidad de una ciudad o dónde podemos densificar, pues mi primera respuesta, por ejemplo, sería en León no te fijas, en León no le metas ya más gente, a Guadalajara y a Monterrey. Sí le podrías poner un poco más de gente y le podrías meter mucho más gente a Puebla. El tema de la densidad es sin duda una tesis mayormente aceptada como modelo sustentable de crecimiento para las ciudades del mundo. ¿Y qué hay de proyectos más puntuales? ¿Cómo son ejemplos de mejorías a nivel del diseño urbano? Víctor Hugo Hoffman nos comparte el proyecto integral de rescate de la Merced, una reconstrucción necesaria tras el incendio de la nave mayor de su mercado. La convocatoria de este plan surge con una altísima carga social. En los últimos 20 años se ha perdido prácticamente la tercera parte de la población. La alta vocación comercial de la zona hace que sea mucho más atractivo, mucho más rentable económicamente que un inmueble se utilice para un comercio o para una bodega que para un uso habitacional. Entonces esto es un problema porque conforme se va perdiendo la población se van generando vacíos, vacíos urbanos dentro de los inmuebles y también dentro del espacio público. La dinámica comercial de la Merced es un tema que no se puede soslayar o hacer a un lado, simplemente es una vocación que ya existe en la zona que se debe reconocer, pero con el cuidado de no mantener la dinámica que se encuentra. Se ha dado sobre las condiciones de vida de la gente que vive aquí y de la gente que viene a comprar aquí. Entonces en ese sentido es imprescindible tomar en cuenta la opinión de la gente para qué hacer, cómo hacerlo, cuáles son las necesidades que ya tienen detectadas. No podemos hablar de un diseño de espacio público, de un diseño arquitectónico, si no se toman en cuenta todos estos elementos que he mencionado, políticos, económicos, normativos, sociales, culturales, históricos, patrimoniales, etcétera, que son parte de la Merced. Definitivamente un plan maestro, sobre todo si hablanos de un plan maestro urbano o urbanístico, pues está vinculado a todas las disciplinas. La economía, que sería el derecho, que sería la política, que sería la sociología, la antropología, la historia, el patrimonio, etcétera. Y a partir de ellos, como resultado, como respuesta, ya se tendrá una propuesta desde el punto de vista arquitectónico, incluso podrá haber también una propuesta desde el punto de vista del diseño industrial en términos del mobiliario, la señalización, y hablando de señalización o señalética, pues también habrá una propuesta de diseño gráfico ad hoc o alusiva a las características de la zona. Entonces, cuando se logre que los visitantes, los comerciantes y los residentes de la Merced participen, se apropien, contribuyan a la construcción del plan maestro, creo que se va a generar un nivel de apropiación tal que ellos mismos serán quienes lo estén defendiendo, promoviendo y ejecutando. Las ciudades representan la segunda causa de contaminación global y la primera en la necesidad de recursos energéticos. ¿Qué nos depara la planeación y organización de ciudades para enfrentar el problema climático contemporáneo? ¿En qué medida el diseño urbano se vincula con aspectos sustentables y de vivienda? Sustentabilidad o sostenibilidad tiene que ver con el futuro. Tiene que ver con que nosotros, los de esta generación, los que estamos vivos ahora, procuremos dejarle a las personas que vienen en el futuro un mundo por lo menos igual o mejor que el que vivimos nosotros. Eso es sostenibilidad o sustentabilidad, que las cosas hacia el futuro no estén peor, sino que estén por lo menos igual o mejor. La buena arquitectura por definición debe de ser sustentable y el vuelo urbanismo por definición debe de ser sustentable. Tiene que ver con hacer bien las cosas para que en el tiempo sean mejores. Y eso es lo que muchas ciudades ahora nos demuestran, que fueron bien pensadas y que han tenido un seguimiento correcto de tal manera que ahora son magníficas ciudades y serán mejores en el futuro. La sustentabilidad tiene tres grandes pilares, que es la ambiental, que desgraciadamente a veces muchas personas solo la acotan a ella, pero también la sustentabilidad, para que sea en el sentido más amplio de la palabra, tiene que ser también social y económica. Creo que en México muchos utilizan más la palabra sustentable desde un punto de vista mercadológico, de promoción, que en un sentido real, es decir, y a veces ese sentido real y amplio, insisto, no solo se refiere a que en un conjunto habitacional pongan ecotecnias, es decir, un calentador solar, utilicen el agua de lluvia y otras cosas por el estilo, que sí benefician al medio ambiente, pero el beneficio económico y el beneficio social, por supuesto que lo hay, pero no es tan impactante como el ambiental. Creo que en el caso de México sí ha habido un diseño sustentable, pero a veces creo que se politiza y se manipula mucho la palabra. El problema ha sido tan, tan complejo que es un problema más grave de lo que debería de ser. La economía es un tema mucho más importante que el de la vivienda. Si usted resuelve los problemas de los mexicanos desde el punto de vista económico, ellos solito se podrían resolver su problema de vivienda. Entonces, está usted hablando de que esté en un país en donde el 70% de la gente necesita ser auxiliado para tener una vivienda, no que se la regalen. Y esa cantidad no puede ser atendida por el Estado mexicano. Y no puede ser atendida por el Estado mexicano ni nunca ha sido atendida por el Estado mexicano porque al fin y al cabo no alcanzarían los recursos del país para tal efecto. en lugar de hacerse viviendas en serio se hicieron en serie, pero solo se limitó a eso, a un uso, a una vivienda prácticamente encuadrada o limitada en muros, pero que no conformó un hábitat, no construyó comunidad, no construyó ciudad. La gente necesita trabajar, la gente necesita educarse, la gente necesita convivir, la gente necesita ir a un espacio cultural, necesita hacer deporte. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando uno se remite a un lugar donde únicamente puede meterse, comer, a lo mejor convivir con su familia, a lo mejor dormir, pero todo lo demás lo tiene que encontrar a kilómetros de distancia, no en el lugar en el que viven. Se ha hablado de no cometer esos errores, se han reconocido esos errores y se pretende aprovechar los vacíos urbanos, se pretende re-densificar algunas zonas susceptibles de ello al interior de las ciudades. Esa política ya un poco más de un año no se ha llevado a cabo, entonces esa parte sí es, digamos, diría yo en lo personal un tanto un cuanto desesperante en que el discurso suena bien, reconocer lo que no se hizo de manera adecuada, mencionar lo que se debe hacer, pero pues que ya se haga. ¿Cuál es el reto? Pues el reto es que se tome en cuenta los beneficios, que haya políticas públicas, incluso yo me atrevería a decir que exista legalmente la obligatoriedad de las autoridades de llevar a cabo una planeación urbana, una gestión urbana y un diseño urbano eficientes, pero sobre todo socialmente responsables, pero no en el discurso sino en los hechos. Es bien difícil o bien complicado que ese espacio público, te digo, una persona que no habita en él, cómo debe de estar diseñado y qué funciones debe de tener con el que lo habita eres tú. Entonces, toda esta reflexión es para llegar al punto de que un diseño urbano siempre tiene que hacerse de la mano con las personas que lo van a habitar, que lo van a vivir, habitar en términos de, insisto, de hábitat. Tenemos que inventar soluciones que estén acordes a nuestra capacidad económica, a nuestra capacidad tecnológica, a nuestra capacidad de la propia comunidad, de la educación de la propia comunidad y que nuestras leyes estén acordes a esa realidad. Hay muchas leyes que tenemos que no están acordes a la realidad de nosotros. Ahora, yo creo que este país es un país muy joven. Bueno, nos falta tiempo y ahí llegará. ¡Gracias, Jara! ¡Gracias, Jara!